Bobo, bibi, bebe, bubu, bubu, bobo, ba, 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 ba. La asignatura de entrenamiento cuerpo-voz sirve para que los estudiantes puedan expresar de una manera no cotidiana las emociones, las experiencias y también la observación de lo que más tarde serán los personajes. Miau, 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 miau. Es un entrenamiento para conocer cuáles son sus bloqueos y sus limitaciones basado en la metodología de Grotowski. Es quitar ese lastre que no nos permite de una manera libre y espontánea seguir nuestros impulsos para podernos meter en el alma y en el cuerpo de otra persona.